¡Yoshiii! Muy bien chavales, este es un video de ARK Información del Rekstek A ver como se termina este bicho Y vamos a ver que Como se termina, si con elementos Con carnes que me dice la gente Me ha dicho que se termina o con elementos O con carne, no sé, vamos a probar Vamos a probar a dormir No sé a qué nivel será, le acabo de spawnear Joder, sí que le he hecho daño, ¿no? No vea cargante Su flecha tranquilizante Madre mía Vale, ya está dormido Es lo que me interesaba Que se lo mirara Cuanto poder tiene esto Joder A ver Vamos a ver ¿Con qué se termina, con elementos o con carne? Vamos a probar con carne Tengo, encima no Vamos a matar Un dodo Vamos a ver carne A ver si se termina con carne este bicho Si vemos que no come Si vemos que no come Pues probaremos con el elemento A ver Comerá carne Cuando comiera carne Vamos a ver Vamos a ver Cuando llegue a 70 Creo que tiene que comer carne A ver No, pasa que carne no come Vamos a probar el elemento Vamos a sacar el elemento A ver Ahora hay que comer Si carne o elemento Tenemos las dos cosas Ahora hay que comer De oprimirito Ah, come carne Se termina con carne Igual que el Rex normal Y el sello Con elemento No creo Vamos A 160 Madre mía ¿Cómo que va a ser 180 Aquí en En home local? No entiendo Pues se termina con carne Chavales Ahora cuando esté tameado Volvemos Pues aquí chavales Os quito la duda De como tamar El Rex Tech Porque hay gente que se lia No se ha gustado Que tamiarlo Y es con carne No con elemento Porque si no Ya sería demasiado Tamiarlo con elemento Así que nada gente Hasta aquí el video de hoy Y a lo mejor No me va a gustar De hecho en un directo Y ya le Nos vemos en el próximo video Si os ha gustado Me gusta Favoritos Y si os gusta Para más Nos vemos en el próximo video Adiós Nintendo Nintendo Yue Gem Tom Tom счит ¡Li-i-o! ¡Li-i-o! ¡Wow!